Se fue Hey hola muy buenas gente, soy QuilexR, esto es Fortnite Vamos a terminar la misión de infige daño a tus oponentes con escopeta que es la que me falta del pase de batalla y es como 1% es que un escopetazo por ahí con que le pase una valilla por ahí ya la hago que bueno vamos a ello a ver como nos va porque fijo no mato a nadie solo le hago un escopetazo por ahí así que veamos como cree y hacemos la prueba aquí si vale a ver bueno ahí lo pegamos si no hacemos nada mal 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 no hay como pegado pero bueno digamos caemos ahí en bolsa botín es como a mi me sale no se a ustedes vamos 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 a ver vamos 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 Me dicen, vas cayendo una lágrima en tu casita Te la voy a secar Por Pussy Y esa escopeta no me gusta No me gusta Pero bueno, casi me matan bien A puro pico A lo que no vale picar Bueno bien, creo que la recumplimos y casi nos matamos por idiotas ¿Quién ves? Dirían Un cierto lag Digo yo Bueno, parece que aquí hay Aquí como para Cubremos lo que no nos falta Pasemos para acá What the fuck ¿Vieron ese buque? ¿Ese buque? Bueno, ya hay una personita Del otro lado de la casa moderna Bueno, aquí en cofre no necesitan nada Ya solo me falta Bueno Ya cumplí la misión Así que todo bien Todo bien Todo bien Eh, hagamos esto La cambiamos por esto Esta la cambiamos por esta Que no me gusta O la dejamos Dejémosla Para probar Nada más Eh, nos tomamos el escodo Cambiamos, cambiamos aquí Estas roles Lo dejamos así Ahora sí nos fuimos Damos munición Por aquí también hay Probemos a ver Cómo nos va Bueno La ayudita, la ayudita, la ayudita Ahora sí Se fue Eso fue algo Que no me lo esperaba Ni yo Rayos No sé si Esta fue Si ese era este O era otro Parece que era otro Antes de Tomémonos el Sorbet Bueno Ya me va a gustar una escopeta Hasta ahora la voy usando Desde que salió Pues Bueno La usé una vez Y yo no Es una cochinada Pero bueno Lo que hay Lo que hay Así que Nos dejamos la escopeta La otra también Un rifle de casa Y la otra escopetilla Aquí vamos a ver Tres kills Comenzando Cuatro kills Veo el cuarto Vamos No creo que lo mate Creo que ya me vio Se fue Bueno Bueno vamos mal Con el pulso De munición No estamos De munición No estamos De munición No estamos No estamos va de palo en palo vamos a lo que se vaya estamos muy largos y no tenemos nada que esta haciendo su propia base que intenso ya se fue siento que me van a matar aqui tambien por venirme para aca donde esta el urte? lo veo no 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 sé si han dado algo bueno. Bueno, aquí se van a armar las veas. Bueno gente, después de haber hecho la misión estamos acá con Fucking Draft en modo explosivo. Vamos a ver como nos va. Vamos para pisos, creo no durar mucho. Así que probemos a ver que tal nos va. Este sello como que a mí no me cuadra mucho. No sé que le habrá pasado a este Fucking Draft. A alguien le gusta que digan Fucking. Fucking, más bien es Fucking. Jajaja. Solo Draft de cuadras, que diga. Bueno, vamos cayendo acá. Aquí como que sin comunicación porque no lo escucho. Eso fue así como apenas quitarme. Veamos, veamos. Escuché un tesoroño por aquí. No, a nadie. Me cuidaron mucho. No, Fucking, 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 Fucking. ¿Dónde está el Fucking? Oh, wey. Se mataron, se mataron. Pues... Voy a buscar el... El cofrecillo. Ok. Otro. Te ve... Vean. Vean como aquí arriba. Ok. Aquí está. Aquí está literalmente lloviendo Voy por ti, Joaquín Aguanta, 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 aguanta Voy para allá, voy para allá, voy para allá ¿Cómo bajo aquí? Vamos por aquí, no bajo No bajo, vamos por aquí Vamos, 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 vamos Ya muero Vamos a morir en el intento salvando a Joaquín O a Drap Más que todo es Drap, a mí se pasa ahí Vamos a ver Vamos, está en el edificio, está en el edificio ya, vamos, vamos, vamos Subo, 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 subo Subo, subo, subo Vamos, sobrevive, sobrevive Oh, aquí está, apenas Le tiramos vendas No las agarro, nos vamos, cambiamos estas por estas, agarramos esto, cortamos esto, agarramos por estas, hay otro cofrecillo, unas de impulso, nos dejamos, tal vez no funcione, cambiamos por las barras, este men tiene que nos mate. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Se lo mató a Foxy! ¡Mate un botiquín! ¡Foxy! ¡Grab! ¡Grab! ¡Un botiquín! ¡Wei! ¡Bien! ¡Llegamos el ojo! ¡Hey, man! ¡Bien! ¡Me vamos a matar por estar... ...me estás llevándole botiquín... ¡No! ¡Se evitan ahorita! ¡Ahorita! ¡Se evitan! ¡Foxy! ¡D ¡Bien! 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 Ahora supongo Que se va a querer el botiquín Bien, hasta que lo agarro Bien, vamos bien A ver, explorando el área Bien, nos vamos Descargamos Acá no Descargamos este otro Bien, parece que salimos vencedores de pisos Bien, Daraf La hicimos en esta Sigamos buscando Venteores de escuadrón En dúo Así que vamos Bien, para tirar el R Yo mejor me mando hacia arriba Y me gusta observar el área A ver dónde veo gente Bueno, arregleamos una ventanita Atapémosla por aquello Quitamos las ventanas Bien, no veo a nadie No veo a nadie Parece que no hay nadie Vamos a ir a Daraf Vamos con Daraf A ver, por dónde se nos va Vamos a ir Para allá No veo a nadie Bien, ya vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, ya no hay nadie Estamos bien de materiales Este men no me habla Así Súper incomunicados Pero bueno Ahí yo más o menos Me lo entiendo Este No hay nadie Voy a asomarme en esta loma A ver quién está Madera Y no veo a nadie Viene la zona Tendría que estar muy cerca Para que me pegue humedida Así que puedo andar tranquilamente Viene la zona Tendría que ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nos veremos en la próxima. Esto fue una partida de explosiva diríamos. Y una misión que hicimos ahora. Así que hasta luego. Esto fue Fortnite. Yo soy Quilex7. Hasta la próxima.